Grabando No, sí, vamos Que era muy de la nada Y cantaba con Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una vez me encontré Una boca en la plaza Una barca en la plaza Y me fui navegando Y en una isla seguí Y en la isla encontré Era muy elegante, y cantaba con E